Vale, señores. Buenos días. En esta ocasión nos va a tocar volver a entrar en la selva y en esta ocasión vamos a hacerlo en el territorio de Laos. Ya sabéis qué quiere decir esto y es que en ningún momento seremos reconocidos ni abastecidos hasta el punto de finalización y de recogida. Estamos en territorio no solamente enemigo, sino en territorio de otro país donde supuestamente nuestras unidades no operan. Vamos a salir de la costa de Danán, de nuestra base ubicada allí y el helicóptero Grand Duque nos trasladará a una zona muy pequeña pero inmersa en muchísimos senderos y caminos desde donde se reabastece el enemigo. Debemos localizar y si es posible sabotearemos algunos de los camiones, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es localizar el transporte que tiene el regimiento 519 enemigo. Eso quiere decir que son muchas unidades. Inserción, localizar, veremos si tenemos opciones de sabotear algún camión y extracción. Esas son las instrucciones por ahora. El área de contingencia es pequeña y sobre todo el alto mando nos ha solicitado sigilo. Que intentemos que no nos descubran, pues nuestra tarea es informar al alto mando de los movimientos del enemigo. Nada más, equiparos bien, recoger suficiente munición, tabaco, comida y esperemos no tener que pasar allí la noche. Así que, adelante. Lanzar un 3. Lanzar un 3. Lanzar un 3. Yo me he pillado una M112 y otra con carga de sal de brecha. Perfecto. Vale, yo tampoco lo tengo, ¿no? Es que hasta ahora en ninguna misión lo he tenido disponible. En principio deberíamos de tenerlo los RTO, según las instrucciones. Pero lo he ido consultando en todas las misiones y en ninguna he podido disponer de él. Esta zona de la costa se nota más habitada porque está bajo nuestra protección. Vamos a seguir el río y entraremos un poco más al norte de lo que hemos planificado en esas dos isletas que hay. Recibido. 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 Vale, no hemos llegado ni a la mitad del camino Si a alguno le interesa que revises los materiales que hay en mi cócter Aunque creo que tendréis todos lleno Un bañito aquí abajo no estaría mal Te estoy llevando por la zona más fresca Joder, que hace calor Esperemos que no sean verdad esas indicaciones de que hay patrulleras en el río Nosotros después llegamos a hacer enemigos Exacto, habrá que estar atentos a ver si vamos a algo Hoy la granada interviene, la policía vacía Vamos a cortar a la norte ¿Qué días tenemos misiones? Fin de semana Viernes y sábados Atenos, nos aproximamos a la zona enemiga A las once y media así aproximadamente de la noche Joder, me preocupa una inserción tan cercana Lo que pasa es que ahora en verano es un poco más complicado todo porque A veces no puedo apuntarme Esto es algo especial Domingo es algo especial Así, afirmativo Tengo calculado que en este de aquí Helicóptero en el aire Columnas de humo Helicóptero en el aire a nuestras once, diez Creo que es amigo Debe ser un helicóptero de apoyo Es un cobra Sí Columnas de humo Debe ser el helicóptero disparando en los senderos Vamos a ver Vamos sobre la zona enemiga Estás muy cerca Has seguido la ruta Afirma, afirma Vamos a ver qué vemos A ver, dónde está A la derecha tiene que estar Sí, norte Norte exacto Sí, aquí a la derecha de la curva A la derecha de la carretera Sí, 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 la veo La veo, la veo La veo Es este claro Bombardeado Muchas fortificaciones Sí, bombardeada Veo sacos a todo alrededor Tened cuidado Al norte hay algún tipo de construcción Por todo lado A la derecha también hay contenedores Salimos a izquierda Muy bien, señores Vamos a avanzar hacia el norte el lado derecho de hostia, misil, 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 misil han disparado misil tenemos Sam, Sams silbatos, silbatos apoyaros coger el helicóptero helicóptero, helicóptero no, volver a hacer la zona hostia ¿dónde estáis? sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero hay que saber dónde están, dónde vienen los enemigos, de dónde vienen, rumbo en todos los helicópteros en todos los helicópteros tenemos desde el sur, 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 sur tenemos blindados también, lado agáchate, agáchate, agáchate coño han metidos entre medio de nosotros coño, si es que aparecen aquí es que aparecen aquí ¿dónde estáis? que alguien reinicie la misión, comunicarlo pero si es que están apareciendo aquí un montón de gente es que no sé si son enemigos estos, son aliados o qué coño son digo que son aliados pero es que no no sé qué coño pasa está mal la misión esta pero qué coño ¿por qué no me...? pero, espérate un momento pero qué coño pasa ¿qué coño pasa? ¿por qué veo gente aquí apareciendo aquí al lado? ¿eh? y nos disparan ¿y son enemigos o nos disparan? ¿o qué coño son? no, pero digo, pero... ¿hay aquí unos tíos que están apareciendo de negro? ¿quién coño son? ven, vente para acá, vente para acá recuperar, recuperar los que eso hacen inserción, hacen inserción de nuevo ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? a ver, ¿qué pasa? ¿qué pasa? sí, veo todos esos... enemigo, enemigo enemigo pero no garantiza no garantiza que no se vuelva a producir por lo menos ya está estable, ¿no? ¿qué decir? pero que se inserten de nuevo aquí, yo creo hostia que se inserten de nuevo sin la regla esa de haber... como si no hubiese... no sé si se mataba a nadie de hecho puede aparecer directamente aquí porque es que si no a lo mejor... hostia hostia, 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 hostia agacha, agacha la cabeza, agacha la cabeza adiós ¿quién tenía el ADMI? yo, Valtor creo que has caído al principio, ¿o qué? sí, he caído estamos en el suelo, ya venga, fuera rápido, norte, 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 norte ¿qué? beh, defineda, embígueme, no integra pues lo estáis ahora veamos lo que Interesting ¡Suscríbete al canal! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Ven! 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 ¡Cúrame cuando puedas! ¡Y yo voy curando a los demás! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te van a dar! ¡Que te van a dar! ¡Afirmativo! ¡Estáis en pie! ¡Estamos heridos algunos, pero nos están recuperando poco a poco! ¡Mantenga! ¡Afirmativo! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Eco parece despejado! ¡Mierda! ¡Eco parece despejado! ¡Ok! ¡Hay un hombre! ¡Hay un hombre en un puesto! ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Cuidado! 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 ¡Mantao! ¡Mantao! ¡Joder! ¡Déjale aquí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Estoy huido! ¡Dios! ¡Me mato! Pues nada. Ya estamos aquí siete hombres. Venga, vamos, vamos, vamos a dar soporte, vamos a atacar desde el... Desde aéreo, yo que sé. ¿Me habíamos puesto el equipo? Por eso he dicho que no se tenía que haber hecho un misión, que estábamos en mejor condiciones en la primera vez. Estábamos en mejores condiciones en la primera vez. Si está vivo, solo está jefe. ¿Cómo se ha ido yo? Pues esperamos que muera y... Mira, ya viene. ¡Qué cachondo! Pues falta uno ahí, pues somos... ¡Dios! ¡Fuera! ¡Saliendo! ¡Vale! No, 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 no te metas en... Bueno. Debajo, debajo del... ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Nos vamos! ¡No! 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 Mierda Protegeros, protegeros, el helicóptero Absuelo todos, absuelo todos Mierda Espera, espera, espera Voy, voy, voy Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Mierda, dispara, dispara, dispara Fuego de su presión, fuego de su presión Fuego de su presión Fuego de su presión Fuego de su presión, sigue, sigue dándole Helido, helido, atereo, atereo ¡Me cubro contigo un momento! ¡No te muevas, cabrón! ¡Mierda, mando! ¡Recupera y dispara! ¡Recupera y dispara! ¡Recupera y dispara! ¡Recupera y dispara! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Tú, quieto! ¡Cúplete! ¡Tanques, tanques, tanques, tanques! ¡Blindados! ¡Humos! ¡Soltad humo! ¡Soltad humo! ¡C***! ¡Muerto! Es que es imposible, está muy mal hecho, es imposible. ¡Ale, helicóptero! ¡No tendrán ahí, pollo! ¡No vamos a llegar! ¿Estamos todos en el helicóptero, X-ray? ¡Sí, sí, sí! ¡Masta un hombre! ¿Qué hacemos? ¿Incestión en el río? ¡Sí, sí, en el río! ¡Tú, hasta miro! Porque es que entre que llegamos... ¡Tú, arriba! ¡No sé si alguien más que está aquí! ¡Piloto va a tener que recoger gente hoy! ¡Va a llevar! ¡Todo bien es ya a ver si hay alguien más! Lo que no acabo de entender es por qué te ibas ya, si sabes que íbamos a aparecer. Porque yo, ya, 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 sabía que no tardaría mucho, pero me estaba dando una vuelta a ver que aparecía alguien para si no acercarme, porque si estaría todo bien por acercarme a tener comunicaciones. Muy cerca, es a tu derecha, en aquella roca grande que ves en la costa. Métete en el río y nos dejarás aquí a la izquierda. ¡Premidos, señores, 100 metros! Eso digo yo, métete en armados. ¡Huevo! No, le voy a poner los acercos lo más que pueda. ¿Aquí, en esta zona, a ver, todavía? Un poco más a tu derecha. ¡Chemita, buenas! Es allí en el fondo, a tus 100 metros delante, 200 metros. Vale, vale, ¿en la roca de enfrente? Sí, casi. ¿Ves el humo? Al mismo. Pues nosotros giraremos a la izquierda hacia el norte del humo. ¿En línea con el humo? En línea con el humo, por ejemplo. ¿Dónde está esa roca blanca? ¿Vehículos? El Vietnam no tenía vehículos, hombre. Vietnam había muy pocos. Si de todas formas le metes un M113 por ahí y ya está. Un cocodrilo acaba de meter, señor Río. ¡No jodas! Vale, podemos saltar, podemos saltar. Y ir saltando, vamos. Aviones, tampoco era gran... Tampoco era gran cosa lo de los aviones. Había una superioridad de Estados Unidos que te cagas con respecto a Vietcon. ¿Qué me hago? ¿Qué te pasa un huevo? ¿Qué me hago? Dios, casi me hago, coño. ¿Tenéis comunicación con... ¿Al casi me recibes? ¿Alguna unidad de Romeo en la zona? Vamos. Númerense, Romeo. De que se lo ahí conmigo, ¿cuántos somos? Yo estoy contigo, uno. ¿Y Raven? ¿Y el rojo dónde estás por aquí? Raven creo... Raven creo que ha sido ensortado en la anterior operación. Debe estar cumpliéndola. Romeo, Romeo, aquí X-Ray. Adelante X-Ray, me recibe. ¿Tenemos radio larga? Aquí es Ray y Romeo, estamos acercándonos desde el sur. ¿Me tienes radio larga? ¿Por qué no escucha? No tengo radio larga. Pues venga, ligero. X-Ray, ¿me recibe? Audio, audio vehículo. Veo el camino, sí, sí, está después del camino. Es que no estamos tan lejos, por eso no entiendo que no me vengan. Recibe, X-Ray. Recibe cambio. Aquí unidades de apoyo, nos recibe cambio. Aquí hay Gran Duque para posibles reemplazos en base. Mantengan el camino. Tenemos un audio, tener cuidado que vamos un poco liando con la radio. Tenemos que ir hacia el norte. ¿Está ahí, Marcién? El camino donde está. Vamos a pasar el camino y después tendremos que seguir hacia el... ...las planadas. Vamos a... ¿Es el primer camino? Sí, por eso no entiendo por qué no me oyen. Las formas no hay ni mix, pero si para... ...pero si es una mierda, los... ...los aéreos... ...los aviones en Arma 3 son una mierda. Nos recibe en cambio. Pero como la copa un pino. Entonces, que no tenga... ...pues la verdad es que... Fíjate qué preciosidad de mapa. Nos recibe en cambio. ¿Me recibes? Al Casil. Bien, corregimos a 10, corregimos a 10. ¿Tenemos lanzador? Sí, yo tengo uno y otro hombre tiene otro. Tenemos dos lanzadores. Ok. Pero hay que estar muy seguros para no caigan. Hombre, claro. Pues soy igual norte. Vale, seguimos al norte. Acaban de disparar. Los tengo delante, eh. Camino. R y nos recibe en cambio. Estamos avanzando... ...rumbo sur al norte, hacia el norte. Recibimos 0 de 5. 0 de 5 aproximadamente, pero recibimos algo. Estamos avanzando así a su posición. Escuchamos tanques blindados... ...hacia el norte. Estamos avanzando. Dos. Dos. Dos blindados. Dos. Dos blindados. Recibido. Uno. Vamos a la pula uno. Queda uno. Hacia el supermercado. Estamos en muerte. Recibido. Eliminado un blindado. De acuerdo. Muy buen trabajo. No arriesguen. No arriesguen. No arriesguen. No arriesguen. No arriesguen. Que tenemos lanzadores. Los lanzadores comprueben que tienen carga. Porque aquí nos han fallado varios. Lanzadores americanos tienen que tener carga. No tengo lanzadores, señores. ¿No hay lanzador? Joder. ¿Nadie a carga? ¿Alguien mande y nosotros tenemos carga? ¿Lanzador? Nadie tiene carga, ¿no? ¿El otro lanzador quién es? ¿Es? Vale, según parece, no tenemos lanzadores nosotros. Aquí grato, que era de borde de acá, por la cerca. Tiene carga. Está muy cerca, eh. Cuidado. Cuidado, esa roca, esa roca Madre mía Vale, estamos en el... Estamos en el sur, justo Estamos en el sur, está muy... El vehículo está muy cerca Estamos a punto de disparar ¿Tenéis vosotros posibilidad de disparar? Negativo, está volcado, aprovechen, aprovechen que se ha volcado Copiado, copiado, aprovechamos Creo que hemos lanzado ya Vale, bajan, bajan Cuidado, cuidado, cuidado Han desembarcado, estamos abatiendo a la infla Cuidado, 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 cuidado Vale, estamos disparando contra el vehículo, parece abatido Nosotros estamos al norte, verá, en un modo de otro vehículo abatido Estamos en un cráter Vehículo destruido, justo allí Justo, un cráter justo al norte del heli destruido Vale, a 20 metros del fuego estamos nosotros, ¿de acuerdo? Voy a consultar, voy a consultar, voy a consultar, ya lo habéis dicho No nos recitamos gastos Eh, unas unidades enemigas cercanas Señores, el otro vehículo que habéis abatido Unidades enemigas cerca Unidades enemigas cerca Vamos, vamos, vamos Hasta allá, vamos abajo ahora Entramos por humo amarillo, humo amarillo Audio, derecha No vemos humo ni nada Recibido, estamos, el humo está en el medio de la zona Estamos al sur de la zona LZ, oímos audio Eh, nosotros tenemos audio de enemigos al norte Eh, hay un vehículo aquí, tú Tenemos un vehículo aquí, tenemos un vehículo aquí al lado El vehículo aquí abajo está destruido, señores Que no, está, está, está vivo ¿Seguro está destruido? Que yo esto lo veo más movido Tenemos audio de enemigos norte y eco cercano De nuestra posición Aquí tenemos un vehículo pero está con motor andando No sé si estará bien Se mueve torreta, se mueve torreta, se mueve torreta Se mueve la torreta, se está moviendo la torreta Tenemos un vehículo aquí, mantened, mantened Copio ¿Dónde está el vehículo? Detrás del humo amarillo que había, en el centro, en un hueco ¿Cómo está? Bien, 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 bien A ver, coño Hemos destruido otro vehículo ¿Vamos a hacer un moverde o qué? Capo, avanzamos por la izquierda Para reunirnos con el resto de compañeros Vamos, 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 vamos Recibido Vamos por la izquierda del claro, chicos Cuidado Puede comunicar al aéreo que si tenemos tropas Podemos insertarlas aquí, eh Joder, había otro blindado aquí Había tres RTO tuyo, yo no tengo ese alcance Alcasil Tenemos alcasil herido Estamos tratando de recuperarlo en un oberto Recibido Pero las cargas las tenemos que tener para otro No malgastemos las cargas A ver, cubrir esa zona Cubrir esa zona Están heridos Venga, sargento Llávenos ante los sonidos Hay enemigos al norte de su posición, eh Vamos, vamos, vamos 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 a ver, bicósteo Corre, corre, corre Hay que recuperar a esos hombres Mierda Corra, corre, corre Se acercan, se acercan Reanime a los soldados que están ahí Estamos en ello Tenemos enemigos cercanos Vale, cuando puedan Avancen hacia el sur whisky Sur whisky, ¿de acuerdo? Copy, vamos a lanzar humo verde para avanzar Sur whisky, avanzan hacia sur whisky Nos movemos Al loro, al loro Tenemos por retaguardia también, eh Saltando Oye, oye Tenemos, tenemos en Sur, 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 sur 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 Cuidado Enemigos al sur Estamos agrupados Paso por delante, japo Vamos, vamos ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? Vamos, vamos Venid por aquí Vamos Abrazando a sur whisky Estamos Han caído dos hombres Hay que recuperarlos Estamos cerca de vuestro norte Ven Vamos, vamos, vamos Romeo, Romeo ¡Vamos! ¡Vamos! Adelante, Gran Duque Aquí, con... X-Ray, X-Ray De Gran Duque Cambio Adelante, aquí, X-Ray Aquí, Gran Duque Informe de situación Que tal van las operaciones Estamos luchando en la LZ Pero ya no quedan blindados En el auto Recibido Recibido Yo me mantendré por aquí Cerca de la zona Si tienen muchos caídos Avísenme por si hay reemplazos Para traer salvos Cuidado, cuidado ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos al norte! ¡Nos vamos al norte! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos al norte! ¡También al norte hay enemigos! ¡Creo! ¡Voy a disparar! ¡Joder! ¡Poner minas! ¡Minas! ¡Minas! ¡Ya te digo, pero! ¡Es que están allí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltan encima los cabrones! ¡Poño! ¡Madre que me parió! ¡No lo veo, no lo veo, no lo veo! ¿Quién es el Arcasil? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Poño! ¡Me dirijo a... ¡Herido, herido! ¡Herido! ¡Herido! Perido Ya está Gracias Tenemos que abandonar esto Tenemos que ir hacia el norte Joder Vámonos, vámonos 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 Ojo con las trampas Ojo con las trampas Joder Acaxados, acaxados Mierda, cepi Mierda Joder Aguantad, aguantad, chicos Vámonos 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 gente. Hacia el eco. Eco, no el eco. Estamos por el eco, más o menos. ¡Joder! Es un salto de fe. Hay una serie de casetas. Hay como una especie de casetas. Hay un pasillo. Parece estar limpio, ¿de acuerdo? Ir siguiendo. Vale. Vale, que los parió. Un momento aquí. ¡Al lado, al lado! ¡Cuidado! ¡Pelote! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Podemos pasar todos a las mismas frecuencias? ¿69 o cuál? ¿67? 9, 9. Es que... 9, 9, de acuerdo. ¡Hostia, cuidado! 9, 9, 9, de acuerdo. Sí, sí, lo tengo Voy a intentar correr hacia la izquierda Un momento, un momento, un momento Yo sí Ahí, ya está Está aquí cerca, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Estás bien? Hostia, herido, herido, hay uno herido por ahí Hostia Una batida aquí Me cago en Dios ¡Pelote! ¡Pelote caído! Retroceder, retroceder, arrastraos A vuestro neta guardia y a vuestro este Aguanta, 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 aguanta No le hacéis granada ahí que un hombre se sale hasta aquí No le hacéis granada ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy bien! ¡Pero que estás en medio! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¿Cómo estoy? Estaba curando a Zeroti, me han dado un malo plato. Vale, pues estoy a media, señores. ¿Estás detrás de este árbol? Tienes que estar muy cerca. Es que tenemos que ir. Vale, ¿que no? ¡Madre mía! ¡Están aquí al lado! ¡No! 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 ¡No llego! ¡Cuidado! ¡Que están disparados de nada! ¡No! ¡La madre que me parió! ¡El búnker! ¡Lo ha ocupado! ¡El búnker otra vez! ¡Papárate! ¡Te levantaré! ¡Shh! ¡Me tiene ficha! ¡Alguien ha lanzado una granada aquí cerca y nos ha matado todos! ¡Te levantaré! ¡Te levantaré! ¡Te levantaré! ¡Te levantaré! ¡Pues no sé si habré sido yo! ¡Cuidado! ¡Atento! ¡Atento! Vale, sigue, sigue Tira, tira, tira Cúrate ahí, cúrate ahí, cúrate ahí Cúrate ahí Pues intenta ¿Dónde está? ¿Lo podéis coger? Junto a Japo, está derretido, necesitamos esa radio Puta, puta Es que tenemos que irnos Aquí, espérate, humo verde de más hacia el norte Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí, vamos a ir aquí Madre, que me empatió Vámonos señores, hacia el eco Hay que irse al eco, pero recibimos fuego de la izquierda Por radio, por radio Eco, 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 eco Y me disparan, me disparan Al otro lado, derretido a la derecha Mierda Creo que se ha batido Ha batido, ha batido, pero puede haber otro Vamos Vamos, 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 vamos Hay un hombre herido aquí Tenemos un médico Seguimos Vamos a ir a rodear el hombre Es la única oportunidad que tenemos Rufo, si eres médico, cuando puedas, ¿vale? Que me estoy sangrando A lo largo, lo tenemos a la derecha, ¿eh? Aquí hay un claro ¡Quemados, cabrones! ¡Quemados, cabrones! ¡Quemados, cabrones! ¡Quemados, cabrones! ¡Quemados, cabrones! ¡Cuidao, cuidado, cuidao! Señores, esto es un puto infierno, tío Vamos a enterrar aquí, esto va a desarmar algún herido ¡Negativo! ¡Cuidado jefe! ¡Por la izquierda, por la izquierda! Capitán, pero igual nos metemos entre dos elevaciones Yo lo que flipo es la cantidad de granadas que tengo Estamos intentando llegar a los bunkers, la zona abierta atrás, atrás ¿Dónde hay munición? ¡Abajo! Se lo que le dao, se lo que le dao Cuidado con las trampas Campamento con cajas de munición enemiga ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí! ¿Dónde está este campamento aquí abajo? ¡Vale! ¡Pero cuidado, no ves que hay caída! Yo prefiero tirarme ¡Vamos! ¡Vienen y vienen y vienen! Estas cajas no tienen una mierda Yo ahora no me pondría a buscar cajas No me pondría... No sé si estoy revisando Pondremos una carga y punto Necesito un médico ¿Hay médico o no? En tu posición, en tu posición Mala posición, hay mala posición en una zona baja Como nos vengan de arriba, ¡puf! Pizu, bienvenido Al norte Estamos colocando carga Vamos, vamos, vamos ¡Hijos de perra! ¿Qué coño estamos haciendo activa? Cargas listas para detonar ¿Hay alguien en zona? Todo el mundo fuera, señores, fuera Tenemos tangos al norte Los bunkers, ¡coño! ¡Betaguardia! ¿Puede ser? No, 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 es desde el sur Desde el sur, desde el sur Pero no lo he visto, tío Los bunkers están al sur de nuestra posición ¡Detona! Veo gente moviéndose al norte ¡Avanza! ¿En el norte? ¿Pelotar al norte os vais? Estoy con gervoy, estoy acá con gervoy Señores, avanzar al claro que hay al este De vuestra posición, o sea, luego al sur Al claro Y desde ahí intentaremos cubrirnos con los troncos Y ver al enemigo ¡Copiaos! No vayáis más al norte, sino al desnivel y al este ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estoy aquí arriba ¡Mierda! Me veo a varios de vosotros Subir hacia aquí No sé quién coño dispara Disparad desde el... Desde la primera colina que hemos bajado aquí Ya, pero es que no lo es Desde el sur Hijo de... Está disparando desde el... Lo he visto cruzar pero no lo veo ahora ¿Qué pasa? Se ha batido a uno, pero creo que hay más Estoy moviendo eco, eh Hacia posición de humo verde Igualmente moviéndose No os veo Eh, aquí hay gente conmigo Veo un búnker ¿Alguien tiene una mira? Afirmo, médico Bueno, tienes prisméticos Como líder El búnker está al sur, ¿no? Pero por si puede disparar En las... Ah, lo veo En los pinchos hay unidades He abatido a uno, pero creo que hay otro Visto el búnker, visto el búnker Ese es uno A la derecha hay otro Pero no veo ningún... No veo ninguna cabeza ni nada Vale, pues el caso es Llegar al búnker Aprovechando este... Este descampado Para que los podamos ver, ¿vale? Aprovechar piedras y árboles Vamos, vamos, vamos Pero vamos a tener que ir a un búnker Que está a la derecha Al sur eco Lo que sea, pero hagámoslo ya Con buena letra, eso sí Aprovechando el árbol Joder Este cayó una buena bomba Cuidado, no saben dónde estamos, eh Porque no están disparando No saben dónde estamos todavía Ahora sí saben dónde estamos A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿Dónde está el búnker? No lo veo Vale, lo veo A la izquierda del búnker Pero es que no hay nadie en el búnker Mira, 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 mira Cuidado, cuidado Cuidado, espérate, cuidado ¿Podemos lanzar uno? ¿Podemos lanzar uno? Vamos, lanzamos uno, espera un momento ¡Uno! ¡Uno! Estoy... ¡Estamos! ¡Estamos! Yo sigo flipando la cantidad de granadas que tengo Hay un... Hay un... Quedadme dos Estoy en el siguiente hoy ¡Vamos, vamos, vamos! Veo el búnker bien Pero es que no sé por dónde entrar para que no me vean Aprovechad el humo, aprovechad el humo Oye, tangos a la izquierda Sí, afirmativo ¿El humo blanco es nuestro? Negativo ¡Joder! ¡Le han dado, le han dado! ¡A pelote, le han dado! ¡No! Espera, espera, espera Entro, entro, entro Esperad, esperad Está delante a la derecha Detrás del árbol Vienen hacia nosotros Estabilizadme Vienen del sur exacto De este árbol a la derecha En fin Me estás dando en el bote No, está ganando No, está ganando Está ganando ¡Gol! 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 ¡Estamos aqui Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal ¡Ajul! ¡Es un aniversario Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos muy mal aquí, ¿eh? Se nos van a presentar ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡No, joder, no, joder! Como no avancen granas aquí, lo vamos a flipar ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Es que...! Esperando que en área de operaciones ¡Yés! ¡Atrás también hay un solitario atrás! ¡Yés! Estamos jodidos ¡Al suelo! ¡Arrestaos, al suelo! ¡Al suelo! ¡Arrestaos! ¡Hostia! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡No! ¡Dios! ¡Cubrir! ¡Zona! ¡Por zonas! ¡Por zonas! ¡Por zonas! ¡Vamos! ¡Aquí, cambio! ¡Adelante, Xie! ¡Aquí, Grand Duque! ¡Aquí, Grand Duque! Por frecuencia 6-5, me recibe alguien, cambia. Madre mía. Joder. Aquí, Gran Duque, por frecuencia 6-5, me recibe alguien, cambia. Gran Duque, me recibe. Gran Duque, me recibe. Gran Duque, me recibe. Gran Duque, me recibe. Aquí, Gran Duque, por 6-5, adelante. Estamos aquí en posición sobre el punto November, sobre el norte del... Estamos haciendo fuego a un montón de enemigos. Puede hacer una pasada y de ametrallar todo lo que haya aquí. Hay un montón de ratas. Uno de pico, uno de pico, no entiendo nada. Estoy intentando buscar su zona para comunicar mejor. ¡Ya me traje esto, cojones! ¡Ametalle todo lo que se mueva! No tengo artilleros, hijo, no tengo artilleros. Para lo único que les podré valer es para una extracción del... ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Si, si, me recibirás... ¡Perminao! ... a la de pasadas por la zona para comunicar. Pero no tengo posibilidades... ¡Está muerto, está muerto! ¡Está muerto ese tío! ¡Por la izquierda! ¡Grada va! Tenemos que salir hacia la zona No podemos quedarnos aquí infinitamente Tenemos que salir por la zona Donde menos escuchamos Y yo creo que es el por la Por el eco Vamos a ir arrastrándonos Arrastrándonos, ¿de acuerdo? Vamos Bueno, pues por lo menos hay uno Pero no, hay cinco Debería estar de nuevo por la zona Vale, recibido Haga pasadas bajas Cuidado, audio Cinco Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro Recibido, recibido Recibo fuego, recibo fuego Ya sé de dónde Pues esa zona Nosotros estamos al whisky de esa posición Recibido Whisky de la edificación fortificada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tiene un fuego pesado Tengo que apuntarme Vámonos, vámonos, vámonos Pues a nosotros lo están recibiendo con mucho cariño Bueno Hemos perdido un nombre Hemos perdido un nombre Buenísimo, tío Aunque no compramos la puñetera misión Buenísimo Está cerca del objetivo O nos tiramos O nos tiramos en el río Vas haciendo una pasada Y nos vamos tirando al río Eso mola hacerlo O sea, que si queréis lo hacemos Porque mola hacerlo Pasada pero muy lenta Pero tiene que ser muy lenta Sí, sí, claro, claro Como antes Vale, pues tíranos A dos metros Más cerca de ese objetivo En el En la parte de Del objetivo De la Claro Sí, sí Ahí Vamos a ir a pegar tiros Así te lo cuento Ahí no sé si estamos a su vista Pero lo intentamos Y si no Tiro un poco para atrás Pero bueno, con alguna sola frecuencia radio ¿No? Todos con 99 Vamos Continuamos Todos con 99 Vámonos Por cierto Ya hemos destruido Una caja de caché No sé si la contará O no Al ir a su retaguardia No sé si Si contaban con eso Hombre, la destrucción De su munición Ha sido guapa, ¿eh? No, no Si de aquí sale un vídeo Te digo yo Solamente con las tres opciones De llegar al cráter Muchas ediciones No, el mapa es guapísimo O sea, es que da para sitios distintos Es que además es variado Y tiene curiosidades, ¿eh? Que yo ya he visto un par de templos Desde el aire Que quiero explorar ¿Entiendes? A pie Y el puente Y te acuerdas del puente ese colgante Joder, eso es una pasada Yo todavía no he visto la cascada Y ahí hay humo a la izquierda ¿Por qué? No sé En Likud también hay Hay un par de helicópteros Un par de Chinooks Ambientación Ambientación Es que no es ni la una de la mañana todavía Con esa ametralladora Sin miras, ¿sabes? O sea, te hay que adivinar Donde están disparando ¿Qué? ¿Ah, que no tiene ni siquiera Miras de hierro? ¿Conseguiste subirse la? O es que no tiene No, no tiene Pero es que una vez que se la bajan No se vuelve a subir Debe ser algún conflicto Con las teclas No, no No olvido preguntar En escuadra No, las armas mola Están muy bien hechas Una vez que bajas la mira Ya no la puedes volver a subir La de hierro, diga Y también yo creo que es que No tenemos apoyo aéreo Yo creo que esta misma misión Le metes ahí Unas cuantas pasadas de NAPAL Que creo que tiene que haber La opción Pero no sé por qué no aparece No, es que hay una radio Dijo que había una radio Que alguien nos lleva Para dar ordenes de ataque Pero Claro Mira una marca a la izquierda Ya, la de antes La hemos visto tres veces Yo no la he visto antes Nos va a llamar pesados ya a la marca Le orientamos la pesca Como alguien lleva una barca A la izquierda De salto Sí, está ahí detrás Acabamos de pasar Se ve todavía Hay que seguir este río Sí No voy a salir a menos velocidad Ah, qué guapísimos Estos lugares De verdad Mira todo este lugar de izquierda Bueno, yo es que no recuerdo Una en Arma 2 Que estábamos en unos campos de arroz Y teníamos que avanzar Hacia el pueblo de Sevilla Teníamos que cruzar Todo el campo de arroz Y de repente Empezaron a aparecer Un montón de trazadas Desde el pueblo Del otro poblado Una pasada Y eso no lo ha vuelto a vivir En Unsun En Arma 3 Y este sí tiene las trazadoras Este sí las vuelve a tener Mira estos riscos Qué guapos En barcas también Las barcas son guapísimas Las hemos visto En anteriores Sí En la misión esta De El fan De Flamenco Vale Creo que llegamos a la zona De los dos islotes En medio aquí Y este estaba un poco más al norte Sí Es que no hemos llegado todavía Desorientado Falta Falta Pero lo que falla aquí Es que el agua está demasiado verde Sí Sí Tendría que estar más pangosa ¿Verdad? Marrón 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 Sí Vale Esta es la zona De las dos islotes Te quiero entrar a cubierto De los árboles Porque El tío que dispara de arriba No me cae bien Aquí ya no puedo mirar mapa Me tenés que decir Un poco más adelante Más atrás Sí Te falta Te falta Ahora hay Esta otra isla Y luego hay otra Y por la derecha De la siguiente Ahora de esta a la derecha Sigue el río a la derecha Y ya cuando haga la curva A la izquierda Nos dejas al fondo Hay un buen esplanado Entonces me voy a pegar A la parte izquierda Para estar lo más acubierto posible De este tío Después de este islote Donde está este pueblo Tienes que girar a la izquierda El río se va a la izquierda Después Juego, fuego ¡Hostia, tenemos una barca enorme aquí! Qué pena No podía dar el mejor final ¡Ay, Dios mío! Antitanque Tres tiradores Un granadero Dos fusileros